Creo que la industria está cambiando. La pandemia nos dio un poquito más de ese despertar, de decir mierda, no se trata solamente de este número uno y ya. Uno como artista cae en la trampa de pensar que hay algo que perseguir y en realidad el éxito y las cosas llegan cuando no estás persiguiendo nada. Esto se trata de conexión. Como artista, como persona, lo que estamos buscando en esta tierra es conectar. Teníamos en mente volver a Venezuela en algún momento, no sabíamos cómo iba a suceder. No queríamos que fuese simplemente a trabajar o ir a hacer un show. Sacar un álbum que se llama Hotel Caracas sin haber vuelto a Caracas en no sé cuánto tiempo también se siente raro. Entonces eso ya como que empezó y fue la excusa perfecta para empezar el proceso de volver. Teníamos más de 15 años sin vivir Venezuela realmente. Esto es creo que una herida que teníamos en el corazón desde los 10 y 7 años. Entonces se sentía genuino que fuésemos nosotros dos como hermanos yendo a vivir esto. Y la necesidad personal de descubrir nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia. El volver fue sanador. Fue muy bonito volver a reencontrarnos con Venezuela y sentir un sentido de responsabilidad también con nuestros fans, con la industria de la música, la industria del cine en Venezuela. En tres meses hicimos 16 videos, hicimos un documental y aparte en los momentos libres versiones en vivo en todos los rincones de nuestro país. Desde Canaima, desde cada plaza de Caracas estamos más motivados que nunca inspirados de hacer cosas extraordinarias desde Venezuela. En 2017 que empieza como que a surgir nuestras canciones dentro de la industria, no solamente como artistas sino otros artistas grabándolas, que teníamos 10 canciones en el top 20 de Billboard y que uno siente y uno dice, bueno ya llegué, o sea este es el secreto, ya tengo la fórmula. Entonces sientes que tienes las respuestas y esta industria se encarga muy rápidamente de recordarte, no, 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 no tienes la respuesta, pensabas que sí pero no y te confundes pensando que si algo conecta es porque es increíble lo que hiciste y muchas veces es porque los planetas se alinean de cierta manera. Nos cuidamos entre nosotros y rodeándose de gente que uno admire, como hermano es importante la admiración, yo admiro a Ricky demasiado y es por eso que siento que nos llevamos tan bien, por lo mucho que nos admiramos y por ese respeto que nos tenemos. Es importante ser tu propio universo de personas que es un poquito lo que creamos nosotros. Cuando hicimos el estudio de Jack, que hablabas de 50-20, nosotros creamos ese lugar para tener un ecosistema de gente que nos gustara janguear con esa gente. Cuando la gente empieza a roncar con números y no con calidad, ahí es donde se empezó a ir todo a la c*** en mi opinión. No, 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 yo también tengo 100 millones de views, 12 millones en 24 horas. O sea, nosotros cometimos el error de perseguir una vaina que no tiene alma, pones tu validez y tu validación, el valor en los números o en tal vaina y no es tan así. Sí, sin duda tenía yo esa mentalidad. Quiero ser el artista número uno del mundo. Y hoy en día, que si sí soy y si quiero ser el número uno del mundo, por otras razones, no por el ego mío. O sea, yo quiero ser el número uno del mundo porque voy a tener a más gente pendiente escuchando lo que sea que queramos contar como mensaje, como banda, como hermanos, como familia, como personas. Y nosotros abrimos los ojos y dijimos, vamos a hacer la música que a nosotros nos guste. Y es mi responsabilidad hacerlo en the best of my ability. Cuando nos decidimos dedicar a esto, nos la encontrábamos en todos lados. El peso de su padre, como tal cosa. Ah, bueno, es que claro, ustedes como siendo hijos de Montaner y empezamos a sentir, ah, bueno, si la gente sí piensa que por ser hijos de Montaner, uno automáticamente pues se pegó. Superar ese miedo o superar esa presión o esa sombra, como quien dice, poder hacer un nombre en paralelo, sin tratar de imitar la carrera de mi padre, etc. Sino poder tener un nombre donde nos dedicamos a lo mismo y podemos vivir de la música, me hace sentir muy orgulloso. Nosotros estamos desde el principio tratando de crear una comunidad y darle a la gente la habilidad de sentirse parte de algo y de una familia a la cual pueden venir tal y como son. Nos gusta reinventarnos, nos gusta marcar la diferencia e inspirar a gente a que abrace esas diferencias dentro de su familia y de su vida, que es lo que le hace a la gente única. Celebramos esas diferencias y celebramos esas evoluciones y esos cambios hermosos que existen en la vida. De eso se trata Maui Riquí. Hotel Caracas es nuestro nuevo álbum, es nuestro nuevo bebé. Hicimos todo lo que nos habíamos soñado hacer. El álbum más honesto que hemos hecho sin duda hasta ahora nos hizo reconectar no solamente con nuestras raíces como compositores, sino también nuestras raíces natales. Ya nos ha marcado la vida y ha marcado un antes y un después para nosotros. Cuando a ti te dicen descríbete a ti, es mucho más difícil describirse a uno a describir a otra persona. Siento que nos describe como Maui Riquí perfectamente ahorita y estoy orgulloso de quienes somos ahorita. Entonces es muy lindo. Pasa muy seguido que uno vive todo lo que uno soñó y se da cuenta después de que lo vivió. Y hoy en día te puedo decir que el logro más grande es de hecho que estoy más presente que nunca disfrutándome cada segundo de la música más cabrona que hemos hecho hasta ahora. Es un álbum honesto, es un álbum que habla de la vida. Porque lo hicimos con mucho amor. Lo hicimos con mucho amor, mucha excelencia y no solamente el álbum, sino el universo que hemos creado alrededor del álbum. Es un álbum que ahora tiene un alma extra especial también con nuestro regreso a Venezuela. Lo hicimos pensando en nosotros, pero en nosotros como fans. Desde los videos, cada uno tiene cositas escondidas para que la gente se disfrute y encuentre y busque y ate con los otros y así. Al igual que en la música y al igual que en absolutamente todo lo que hicimos. Entonces, esto es para la gente.